No ha de estar mojado en ti Y lentamente hacerte el amor Sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos hacia el corazón Con todo el sentimiento Estoy segura, no hay nada mejor Que dormir contigo hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada No nos falta nada Nada No te falta nada Quédate tranquila que yo te prometo Siempre estar contigo No hacerte sufrir Los dos solos en un cuarto Calle en la vera No creo no No fue no